Música Dicen que es la calle más bonita del mundo, es la única por la que aún transcurre el río D'Arros, sin lugar a dudas es un espacio único para perderse. Dicen que es verdad que se oye hablar de las noches cuando hay luna en las murallas, alguien habla. Guillermo, nos encontramos en una de las calles más emblemáticas de la ciudad de Granada. Absolutamente, la Carrera del D'Arros. Creo que en Granada hay pocas calles como esta tan icónicas que realmente reflejen la belleza que tiene nuestra ciudad. La Carrera del D'Arros es un lugar muy pintoresco, que la gente viene para recorrerla y realmente meterse en esa vibración que tiene esta ciudad tan preciosa y tan bonita. Imaginaros aquí al lado del río Darro, un río que tiene muchísima historia. El nombre Darro, los romanos llamaban Aorus, que viene de oro. Los árabes le cambiaron el nombre y luego los cristianos al final nos quedamos con Darro. Y hasta no hace mucho tiempo, mediados del siglo XIX, se podía ver a gente aquí intentando encontrar oro. Hay viajeros que escribían en sus memorias cómo la gente mendigaba por un poquito de oro que se le veía aquí en el río Darro. Pero bueno, saber que había oro aquí, que lo había, pues también nos lleva a esa magia que tiene este río. Un río que, por cierto, siempre tiene agua. Es afluente del Guadalquivir, o sea que es un río que siempre nos va a traer agua, tanto en invierno como en verano. Ya no hay esas crecidas que había en antaño, pero bueno, sigue siendo un lugar que nos transporta un poquito a cómo podía ser la Granada de aquella época. Porque no mucho ha cambiado. Es verdad que siempre en estas reordenaciones urbanísticas que se han hecho, las calles se tienen que cambiar, se tienen que ampliar. Y bueno, la Carrera del Darro es una de esas calles que tiene muchos palacetes, muchos palacios, el de Mariana Pineda justo detrás nuestra. Y que nos va a llevar, pues a conocer lugares muy conocidos y muy mágicos y muy famosos, como puede ser el Bañuelo, algunos conventos, otras iglesias, que si quieres, pues te las enseño ahora mismo. Perfecto, vamos. Estos puentes en los que estamos ahora mismo, el puente de Cabrera, pues es un puente también del siglo XVI, que permite imaginarnos cómo eran estas dos orillas. Aquí conectamos el barrio de La Churra con la Carrera del Darro y bueno, de nuevo, ¿no? ¿Quién no se ha hecho una foto aquí? Y si no, pues ya lo desvelamos, ¿no? Que esta es de las fotos más famosas en este puente. Pero bueno, nos introduce también a estos palacios de los que hemos hablado ya, que están todo a lo largo de la Carrera del Darro. Y si te fijas, por ejemplo, en este palacio, ves que hay unas pinturas murales, que parece abajo como ese almohadillado florentino, el que hemos hablado también. Pues básicamente esto eran las familias que quizás no tenían para hacer unas fachadas muy bonitas o muy ostentosas. Pues bueno, pues cogían a pintores, llamaban a pintores y daban, digamos, esa decoración, ¿no? Que parece como un poco ese trampantojo. Y nada, pues continuamos sin duda por la Carrera del Darro. Sin olvidarnos que arriba está coronando la Torre de la Vela de la Alhambra, que bueno, que también vigila un poquito al viajero que pasa por aquí. Y viene a pasear por esta calle, que es la más, dicen, la más bella del mundo. Yo no sé qué piensas tú. Yo, para mí, es de las más bellas del mundo, sin duda. Siguiendo un poco el estilo que nos encontramos de los edificios, siguen como un patrón, ¿no? Bueno, de nuevo, si nos remontamos a anteriormente, aquí lo que había era una muralla. La cazaba cadima, esto, el albaicín estaba separado, todo era una muralla. Cuando llegan los reyes católicos, la reordenación es necesaria, porque las calles eran muy estrechitas, había cobertizos y había que ensanchar las calles. Y bueno, pues las familias más nobles, las familias que también ayudaron durante las capitulaciones, pues tuvieron el lujo de poder tener uno de estos palacios que nos vamos a encontrar. Luego, un poquito más adelante, encontraremos conventos, iglesias, ahora también os enseñaré otro museo, pero que todos forman parte de esta nueva Carrera del Dado. Pues nada, seguimos por la Carrera del Darro y nos tenemos que parar, Nuria, aquí ahora mismo, porque tenemos la puerta de los tableros, que evidentemente solo tenemos los restos, los vestigios de lo que era este lugar que conectaba toda la zona de la Alhambra con la zona del albaicín. Una estructura prácticamente defensiva, que aunque se utilizaba peatonalmente, aquí lo que vemos es los restos de este arco de herradura que hubiese cerrado y que realmente tenía una reja, una valla, una reja que llegaba hasta el final para que nadie pudiese entrar por el río. Entonces, pues bueno, es un lugar, evidentemente ya tenemos solo los vestigios de la época cirí, porque evidentemente cuando se habla de la Albaicín hay que hablar de la época cirí, que es el siglo XI, y justo al lado tenemos otro de los lugares más emblemáticos de Granada, que es el Bañuelo, que es el antiguo, los baños árabes que teníamos aquí en el Albaicín, también del siglo XI, y que en España son los mejor conservados. Entrar ahí dentro te transporta totalmente a otra época con esa tiniebla que hay en esos espacios, la sala templada, por ejemplo, que es de las mejores conservadas, y bueno, pues otro de los sitios emblemáticos que tenemos en esta carrera del Darro. Justo detrás, el antiguo Maristán, Maristán que es, digamos, uno de los primeros hospitales construido por Mohamed V, que se preocupó mucho por darle a los enfermos un lugar donde ir, donde poder estar, así que se podría decir que es de los primeros hospitales que se construyeron aquí en Granada. Guardamos en Granada un gran patrimonio, lo conservamos, pero también da mucha pena ver que, por ejemplo, este antiguo puente, pues que así no pueda ser modificado, ¿no?, para su uso. Estoy de acuerdo, pero también hay que dejar la imaginación, rienda suelta a la imaginación. Simplemente pensar, ¿no?, cómo todo esto hubiese estado amurallado, cómo esta parte de aquí era la que, digamos, cerraba un poquito, y por eso se llama la Puerta de los Tableros, que permitía eso, la gente que se movía de la colina de la Sabica, que es la colina de la Alhambra, evidentemente siempre coronando encima nuestra Alhambra, y bueno, donde la gente hubiese pasado de un lugar a otro, de un lugar a otro, porque el Albaicín siempre ha conservado esa importancia, incluso durante la época nazarí. Así que, bueno, sí, estoy de acuerdo que sí, podría dar un poco de pena, pero creo que es de esos espacios que nos transportan, que nos dejan que la imaginación pueda, que cerremos los ojos y que nos imaginemos a toda esta gente pasando todo el movimiento que había de aquella, y cómo no, a ese espacio que lleva directamente al bañuelo, como hemos comentado, que es el baño mejor conservado de toda España. Claro, yo lo repito mucho porque muchas veces, me incluyo, podemos pasar por un sitio y no saber lo que hay realmente en ese sitio ni la importancia que ha tenido a lo largo de los años. Por eso, hacemos este programa, para que la gente cuando pase por la carrera del Darro no se le ocurra no entrar dentro del bañuelo, porque sí, parece que está así como escondidito, pero de verdad, cuando entras es un espectáculo. Guillermo, estamos ya en el final de la carrera del Darro y nos encontramos en un enclave religioso, ¿no? Pues mira, llegando justo al final de la carrera del Darro, tenemos la iglesia de San Pedro y San Pablo, que es una iglesia de aire mudéjar también, que fue construida encima de lo que es la zona donde estaba una mezquita también, y bueno, comentas, ¿no?, un enclave religioso, pues sí, te doy la razón. Un poquito más para adelante, tenemos el convento de Santa Catalina de Zafra, y si hablamos de Zafra, hay que hablar de Hernando de Zafra, que fue secretario de los Reyes Católicos, y que fue quien consiguió, entre otras cosas, pues que supuestamente Buabdil firmara esas capitulaciones. De hecho, si te das cuenta, en este palacio que tenemos, que es el palacio de la Casa de Zafra, Casa del Castril, justo en el centro vemos la Torre de Comares como un blasón, que fue un blasón concedido por los Reyes Católicos a Hernando de Zafra, que era un privilegio, que en tu blasón apareciera la Torre de Comares, ¿no? Y bueno, de hecho, el museo es de los museos más antiguos de España, en 1923 se abre como museo arqueológico, dentro podemos observar esas piezas a nivel de lo que es la historia arqueológica de Granada, y la verdad es que una de las cosas que más nos llama la atención, sin duda, es la fachada, que tiene muchísimo detalle, que podríamos hablar solamente de esta fachada durante mucho tiempo. Pues si nos deja algunos ejemplos, como en la parte central, el ave fénix sobre ese fuego, flanqueado por dos leones, y una de las curiosidades que tenemos aquí es que justo en la esquina, que pone esperando, pone esperando al cielo, pues bueno, se supone que una de las leyendas es que aquí, pues una de las mujeres de la casa o una de las niñas de la casa trajo a un invitado a su habitación, y el padre cuando se enteró no le gustó. Entonces, supuestamente colgaron al hombre por haber entrado en la casa, y a ella la emparedaron. Entonces, pues bueno, esa leyenda está aquí, y es esperando al cielo, es lo que nos lleva un poquito a estas leyendas, para terminar también con una historia quizás de amor romántico en este lugar, que es la Carrera del Darro, tan romántica como es, y estos paisajes y estos tan bucólicos también. Sí, sin duda, Granada está llena de leyendas y de mucha historia, y también hacemos referencia a la iglesia de San Pedro y San Pablo, porque de aquí salen muchas procesiones en Semana Santa. Totalmente, lo hemos comentado, que en Semana Santa esta es una de las calles que más se llena de gente, ver salir procesiones en estas iglesias siempre trae algo mágico, y bueno, es una iglesia que también mucha gente se casa en ella, es preciosa en el interior, y bueno, pues eso como curiosidad también está justo enfrente de lo que es el tajo de San Pedro, que es ese tajo que vemos entre la colina de la Sabiga, que se ha caído, pues bueno, se ve, se habla que ahora es los restos de una antigua mina romana, donde metían el agua dentro de esas colinas para hacer explotar toda esa tierra y luego recoger el oro. Sin duda nos quedamos con esa imagen de ese tajo y la alhambra. Correcto, arriba, justo con la torre arriba, y bueno, poquito para despedirnos de la carrera del Darro, que ya nos enfilamos hacia lo que es el Paseo de los Tristes, que ahora también os comentaré un poquito sobre ello. Tierra mora hasta la eternidad, olivares el jardín de Alán, son murallas a tu alrededor, y en la alhambra se oye una oración, tan lejos de ti, que tengo que echarte de menos. Pues Nuria, llegamos ya al final de la carrera del Darro y nos unimos con el Paseo de los Tristes, estamos ahora mismo en la esplanada del Paseo de los Tristes, y bueno, tenemos varios lugares emblemáticos aquí también. Por una parte tenemos la Casa Torreón, esa especie de torre que se llama la Casa de las Chirimías. Las Chirimías es un instrumento, es una flauta que termina en forma cónica, y ¿por qué? Pues bueno, porque esto se construye que al igual que otras plazas, como la Plaza Virrambla, la Plaza Nueva, en esta esplanada, en esta plaza, también se celebraban actos municipales. Entonces, esta casa, esta especie de torre, pues abajo la gente de menor nivel, menor rango a nivel municipal, primer piso es donde estarían ya el alcalde o la gente ya con otro nivel, y arriba es donde tocaban los músicos la música. Entonces, por eso también las Chirimías, esa energía de música nos lleva, que evidentemente pasando por debajo tenemos el puente de las Chirimías, que nos lleva a un lugar que aquí en Granada poco se conoce, que es este hotel, que lo llaman el Hotel Reuma. Un hotel que está abandonado. Abandonado, completamente. De hecho, la última vez que se utilizó como hotel fue en 1916, solo se utilizó como hotel durante unos años, prácticamente seis años, y es que el lugar, aunque realmente parece increíble, justo debajo en la falda de la Alhambra, pues bueno, por su localización, es un poco húmedo, frío, y entonces no tuvo ese éxito como hotel. De todas formas, nos da también pie a muchas leyendas, a muchas historias, la gente que antes se metía, pues todo el mundo tiene historias de cómo se metían en ese hotel, y bueno, nos deja un poco pues esa imagen, digamos, de fantasía, nos deja esa imagen de fantasía, pero que bueno, que tiene también, hay planes para poder reformarlo, se utilizó como casa de vecinos, se utilizó también como propiedad privada de una mujer austriaca que vivió aquí, pero bueno, nos da un poquito, pues eso, nos invita al lugar donde estamos, que es la esplanada del Paseo de los Tristes. Sin duda, un lugar, bueno, el Paseo de los Tristes, que se conoce por ese nombre, pero que realmente se llama Paseo Padre Majón. Padre Majón, correcto. ¿Por qué Paseo de los Tristes? Bueno, de hecho, nosotros venimos de la Carrera del Darro, mucha gente llama a la Carrera del Darro Paseo de los Tristes, y nos dice, no, iros por el Paseo de los Tristes, pero realmente el Paseo de los Tristes empieza aquí, y se llama Paseo de los Tristes porque el cortejo fúnebre, todo lo que eran las mujeres cuando llevaban a los muertos, los llevaban por aquí hasta el cementerio que está justo detrás de la Alhambra. Entonces, solo podían pasar por aquí, y luego subir por la cuesta de los chinos, y bueno, pues eso, Paseo de los Tristes porque la gente, pues evidentemente lloraba a sus muertos cuando pasaban por aquí, en el cortejo fúnebre siempre, y por eso se ha mantenido el nombre del Paseo de los Tristes, efectivamente. ¿Cómo era esto antes? ¿Existía esta explanada antiguamente? Sí, esto, digamos que en los tiempos de toda la desarroordenación urbanística, se considera y se pone como una plaza para, como hemos comentado, para hacer celebraciones, actos públicos, y bueno, aquí tenemos a Mario Maya, que también el ayuntamiento le puso su estatua, pues bueno, pues de esas familias muy conocidas a nivel, en el flamenco, y que, bueno, dan un toque también de lo que el Paseo de los Tristes es al final, que ya nos lleva hacia el Sacromonte, el mundo del flamenco. Además, un lugar turístico y también de mucha restauración. Totalmente. Aquí vamos a ver siempre a turistas que se van a parar para tomarse una sangría, una cervecita con unas tapitas, y se puede comer muy bien, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas vistas de la Alhambra que son espectaculares. En Granada pasa eso, que cada esquina tienes una vista distinta de la Alhambra o de algún lugar, como no, sin olvidarnos, evidente, del Generalife, que también lo podemos ver desde aquí, y aquí con esa imponente Torre de Comares presidiendo esta vista, que dicen que también el atardecer aquí es muy bonito y muy relajante al lado del río, por esa frescura que da también el río. Como conclusión, ¿con qué nos quedamos de este Paseo de los Tristes? Pues yo me quedo con que es, prácticamente, si llegamos al final, es ese lugar que nos va a llevar al Sacromonte, ese lugar que nos puede subir hacia el Albaicín, ese lugar que nos permite ver el río, que en verano, os garantizo, que siempre vamos a ver a niños bañándose ahí abajo, y, bueno, pues eso, una subida hacia la Alhambra por una Cuesta de los Chinos muy bonita también, que realmente, pues eso, cierra todo un círculo de terminar, empezar en Plaza Nueva, seguir por Carrera del Darro y terminar con el Paseo de los Tristes, que es uno de esos lugares, de verdad, que todo turista va a venir y va a ver cuando llega aquí. Cuando el sol se va, se le escucha hablar, paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada, y llorando por Granada. ¡Suscríbete al canal!